...suprimos con ser... Con la participación de más de un centenar de alumnos dependientes de establecimientos educativos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, fue la Plaza Belgrano el ámbito donde hoy realizaron la promesa a la bandera. La gloria, su aureola, y la justicia, su empresa, ¡sí, prometo! Consideramos que esto es un compromiso al cual la familia y nosotros también, toda la comunidad, tiene que ayudar a que estos ciudadanos, que futuros ciudadanos que se van a insertar con todos sus deberes y derechos, próximamente, puedan ejercer su ciudadanía. Bueno, ¿y qué significa prometerle a la bandera? Significa serle leal, prometerle la vida y todo. Y bueno, yo lo estoy pensando bien porque solo lo haces una vez y recién lo volvés a hacer en sexto año de secundaria, así que solo lo podés vivir una vez, así que es especial. Significa un honor para Belgrano y para la bandera. Sí, un honor para mí estar aquí. Bien, y en tu caso, ¿cómo te has preparado para este día? Mucho, tanto que ensayamos. ¿Qué significa que pongas la mano en el corazón? Que estamos respetando la bandera y que la estamos amando. Y hacer ciudadanos que acepten en sus diferencias a todos los que viven en nuestro suelo. ¡Sí, prometo!